No te midas por lo que has logrado, sino por lo que deberías haber logrado, por tu habilidad. Llegaron ellos, llegan los ponches, mi gente, aquí voy, activo, dando más paticas que un cien pies, oíste. Entonces ya tú sabes, gracias a las personas que me esperaron y a las personas que están compartiendo mi video. Gracias, porque yo veo que las visitas están subiendo. Tú ves tú, gracias porque lo compartiste. Y tú también, si no lo has compartido, ayúdame y compártelo. Mira, súbelo por tus redes, súbelo por donde tú quieras, compártelo hasta con los enemigos tuyos. Tú se lo mandes y le dices, mira, ay, escúchame que me equivoqué. Es un tipo que yo veo que da pronóstico, pero los jueguitos de él ganan, si tú quieres míralo. Así. Entonces es para que chequeen mi patica, viste. Dile que chequeen cualquiera de mis videos y que mire mi video, mi contenido, y que mire los resultados del día siguiente. Y que me escriba y me diga si lo que yo doy ganan o no, oíste. Entonces, te voy a dar mi resultado de ayer. Hoy viene un poquito más temprano, pero es para que tú me ayudes compartiendo el video. Oíste, vienen más cosas buenas, pero ayúdame a crecer. Comparte el video y déjame un like, que no se te olvide de que tú entres, pim pam, dale un like. Y llame para acá, eso es lo que yo cobro. Y te tengo hoy un par de paticas, mira, de las que a ti te gustan. Como decía el amigo mío, de la buena, varón. Oíste. Entonces, te voy a dar mi resultado de ayer, que eso es lo que tú quieres. Mira, ayer te di a Chris Flesen, el pitcher de los marineros de Seattle, contra mi equipo, los atléticos de Oakland, a más de cuatro ponches. Poncho seis, se dio a más. Entonces, ahí mismo, en ese mismo juego, te di a Cole Irving a menos de tres ponches y medio. Me gustaba, porque yo dije, Seattle le va a dar, por eso te di a Seattle a ganar en el H. Ok, yo dije, lo van a zona temprano. A él lo latearon temprano, porque en training le hicieron cinco carreras. Pero entonces no caímos por la mínima, porque poncho cuatro. Pero lo teníamos. Íbamos bien, porque le entran de una vez, le entran como la conga. Pero no pudimos. Entonces, él poncho cuatro, ahí no caímos por la mínima. Tenía tres y medio, y te lo di a menos. Entonces, te di a Josiah Gray, el pitcher de los nacionales de Washington, contra Colorado Rocky, allá arriba en la colina. Te dije, a más de cuatro ponches y medio. En tres innings llevaba cuatro. Dije, vamos cómodo, vamos bien. Pero entonces se quedó y no poncho uno más. Cinco innings y un tercio y poncho cuatro. Entonces, ahí no caímos, ese fue el declive de nosotros ayer. Pero mira, por la mínima, por medio ponche. Eso significa que los juegos estuvieron bien analizados. Pero recuérdate que yo no voy para el terreno, oíste. Eso significa que estoy certero, porque estoy ahí mismo, estoy piquera. Fallaron, pero por la mínima. Y nadie te lo daba en contra ayer. ¿Ok? Entonces, te tengo un par de paticas hoy y te tengo un par de tripleticas. Mira, de la buena, de la que a ti te gustan. Bien organizadita. Me tapalo para que ahora vean. Oíste. Y te tengo tres paticas de la buena, bien analizadas. Oíste. Míralo aquí. Vamos a arrancar de una vez. Es el juego de Arizona Diamondback y los gigantes de San Francisco. El pitcher que te voy a analizar es Luke Weaver, el pitcher de Arizona Diamondback. Ese se lo voy a dedicar a Alex Pérez, de Mundo Deportivo. Gracias, mi hermano, desde Panamá. Gracias por el apoyo. Y gracias a las personas que me ven allá. Ayúdame compartiendo el video con la persona que tú conozcas que le gusta el béisbol. Y que le gusten las estadísticas. ¿Ok? Es Luke Weaver. Tres ganado. Seis perdido. 56 ponches. En 61 innings y dos tercios que ha lanzado este año. De por vida, Luke Weaver. Ha lanzado 411 innings. Ha ponchado a 418. En los últimos siete juegos. Ha lanzado 36 innings. Ha ponchado a 33. El 8 de septiembre le tiró a Texas. Cinco innings y le ponchó cuatro. El 14 de septiembre le tiró a los Ángeles Doyle. Cuatro innings y le ponchó cuatro también. Y el 21 de septiembre a los Bravos de Atlanta. Seis innings y dos tercios y le ponchó siete. En este lapso, dejó un promedio de ponches de cinco ponches por salida. Le va a tirar a los gigantes que se han ponchado hasta el momento 1,416 veces en 156 partidos que han jugado. 9.07 ponches por juego. De noche, Luke Weaver ha lanzado 35 innings y dos tercios. Ha ponchado a 35. En la ruta, porque ven la ruta esta noche, ha lanzado 22 innings y dos tercios. Ha ponchado a 21. Después del juego de estrellas, 21 innings y dos tercios. Ha ponchado a 18. Esa es la misma cantidad del mes actual de septiembre. Todas sus salidas han sido en septiembre. Contra el oponente, que son los gigantes de San Francisco, no ha lanzado. Él tiene cuatro ponches en la línea. A mí me gusta menos. Ahora yo te voy a decir por qué. Los gigantes de San Francisco están en pelea. Hoy sí que vienen con todos los hierros a jugarle en contra de Arizona. Saben que tienen posibilidades de ganar. Es decir, que van a querer cocinar la comida temprano para asegurar el juego. Porque si la comida se cocina tarde, es posible que se queden sin comer. ¿Ok? Entonces, eso significa que es posible que él esté saliendo del juego temprano. Según las probabilidades de que San Francisco lo catigue en los primeros 1, 2 y 3 innings. Y eso es lo que estamos buscando. A menos de cuatro ponches. Ese fue el análisis que te hice para Alex Pérez de Mundo Deportivo desde Panamá. Gracias por el apoyo. Y esa fue tu patica, mi hermano. ¿Ok? El siguiente. Aquí te voy a hacer la que yo... Tú sabes que yo lo he hecho en varias ocasiones. ¿Ya verdad? Agarrar un jueguito y analizártelo de la mejor manera. Entonces, ese jueguito yo te lo analicé en el primer video. Y ahora vengo aquí, mira, con un par de paticas más del mismo juego. ¿Te acuerdas cuando lo hice con Tampa? Que te di el honrombo en la base llena. Entonces, vámonos aquí. Atención aquí, mira. Ángel Vilches, de allá de Venezuela. Esta patica es para ti, mi hermano. Mira. Es en el juego de los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta. A las 7 y 20 de la noche. El pitcher es... Zach Wheeler, el pitcher de los Phillies. 14 ganado, 9 perdido. 240 ponches en 206 innings y un tercio que ha lanzado. Atención al final lo que te voy a decir. De por vida, 1019 ponches aquí en la grande. En 1026 innings y dos tercios que ha lanzado. En los últimos 7 juegos, 44 innings y un tercio ha lanzado. Ha ponchado a 53. El 11 de septiembre, le tiró a Colorado Rocky. 6 innings y dos tercios. Le ponchó 8. Ese día te lo di yo, zapatica. Y la cogimos a más de 7 y medio. El 17 de septiembre, le tiró a los metros. 5 innings y le ponchó 6. Y el 22 de septiembre, contra los Orioles de Baltimore. 6 innings y le ponchó 9. También te dio zapatica a más. 7.66 ponches por juego. Le va a tirar a los bravos que se han ponchado hasta el momento. 1.397 veces en 155 partidos que han jugado. 9.01 ponches por juego. Ayer los bravos no se poncharon porque no jugaron. Pero el domingo los bravos se poncharon 10 veces. El sábado los bravos se poncharon 13 veces. Y el viernes, los bravos de Atlanta, 6 veces. 9.66 ponches por juego. De noche, Zach Wheeler ha lanzado 126 innings y un tercio. Ha ponchado a 137. En la ruta, ha lanzado 81 innings y dos tercios. Ha ponchado a 91. En el mes actual de septiembre, 23 innings y dos tercios. Ha ponchado a 32. Después del juego de estrellas, 86 innings y dos tercios. Ha ponchado a 95. Y contra el oponente, que son los bravos de Atlanta, este año, 26 innings y dos tercios. Le ha ponchado 34. Zach Wheeler está líder en ponches en la liga nacional. Es el líder en ponches. Y en la grandes liga, está segundo, solamente detrás de Ruby Ray, el pitcher de Toronto Blue Jays. Entonces, él sabe que él está peleando por el liderato. Y él le lleva una ventaja a Matt Chaser de 6 ponches. Una salida hoy, ponchando una buena cantidad, le asegura, porque le quedan 6 juegos a la temporada. No va a haber forma de Matt Chaser alcanzarlo. Y él quiere ganar el liderato. Recuérdate que él lleva eso presente, porque esos numeritos él lo está viendo. Y el pelotero, independientemente de que quiere que su equipo gane, también él quiere tener logros personales. Porque él es bonito terminar la temporada y él decir, yo fui el líder de ponches de todas las grandes ligas en el área de la liga nacional. Ok, entonces, Zach Wheeler a más de 7 ponches para Ángel Piches allá en Venezuela. Porque ese juego tiene un doble sentido para él. Ganar, pero también dar el extra a nivel de ponches, porque está peleando por el liderato para que Matt Chaser no lo alcance. Ok, atención ahí. Yo te dije que aquí en Jugadita del Día, tú escuchabas numeritos, tú escuchabas estadísticas, tú escuchabas comentarios. Que tú no lo escuchas en ningún otro tipo de programa de pronóstico que tú encuentres en el área. Porque, oíste, mira, esto es lo mejor de lo mejor. Jugadita del Día. Esa patica fue para ti, oíste. Para mi gente de Venezuela. Ok, y la tercera patica se la voy a dedicar a Braulio de Jesús Medrano López. Ese está allá en República Dominicana. Me pediste esta patica, mi hermano. Mira, este es para ti. Y atención aquí, que esta también es buena. Y es en el mismo juego. Atención a los numeritos. Para que ustedes también tengan activo y aprendan. Ok. El pichel es Charlie Morton de los Bravos de Atlanta. Le va a tirar a los Phillies de Filadelfia. Ok, Charlie Morton, 13 ganado y 6 perdido. 203 ponches en 176 innings que ha lanzado. De por vida, Charlie Morton, 1479 ponches en 1615 innings y un tercio que ha lanzado. En los últimos 7 juegos, ha lanzado 42 innings. Ha ponchado a 48. El 11 de septiembre, le tiró a los Marlins. 7 innings y le ponchó 7. El 18 de septiembre, le tiró a los Gigantes de San Francisco. 5 innings, pero solo le ponchó 3. Y el 23 de septiembre, le tiró a Arizona Diamondback. 6 innings y le ponchó 8. En ese lapso, Charlie Morton dejó un promedio de ponches de 6 ponches por salida. Le va a tirar a los Phillies, que se han ponchado hasta el momento, 1,339 veces en 156 partidos que han jugado. 8.58 ponches por juego. Ayer, los Phillies no se poncharon porque no jugaron. Pero el domingo, se poncharon 11 veces. El sábado, se poncharon 3 veces contra los Piratas del Bistbol. Y el viernes, se poncharon 9 veces. 7.66 ponches por juego. De noche, Charlie Morton ha lanzado 142 innings. Ha ponchado a 169. En su casa, Charlie Morton, 87 innings y 2 tercios. Ha ponchado a 104. En el mes actual de septiembre, 25 innings. Ha ponchado a 22. Después del juego de estrellas, Charlie Morton, 77 innings. Ha ponchado a 89. Y contra el oponente, que son los Phillies de Filadelfia, Charlie Morton, 17 innings y 2 tercios. Y le ha ponchado a 21. Este juego es máscara contra cabellera. Por eso te dije que me gustaba a menos en el H también. Te dije que me gustaba Zach Weller, el pitcher de los Phillies, también a más ponche. Y Charlie Morton, el pitcher de los Bravos de Atlanta, también a más de 7. Esa fue la tercera patica que te di. Lluvia de bendiciones. Espero que compartas mi video. Y ahora te tengo un par de tripleticas de las que tú quieres y de las que te gustan. Atención aquí. Préstale atención. Y mira, elige una. Si mira, chup. Que es la que va a ganar. Oíste. Mira. Te puedes jugar a los Gigantes de San Francisco en Rulay. A los Yankees de Nueva York a ganar. Y Boston Red Sox en Rulay. Esa fue la primera. La segunda. Los Bravos de Atlanta a más ponche. Charlie Morton. Los Phillies de Filadelfia a más ponche. Zach Weller. Y los Yankees de Nueva York a ganar. Esa es la segunda patica. La segunda tripleta. La tercera. Los Phillies de Filadelfia. El pitcher a más ponche. Zach Weller. Los Yankees de Nueva York a ganar. Y los Gigantes de San Francisco en Rulay. Dando una y media. Es la última. Los Bravos de Atlanta a más ponche. Charlie Morton. Los Boston Red Sox en Rulay a ganar. Y los Bravos de Atlanta a menos de cuatro en el H. Ahí hay cuatro tripleticas. Mira. Coge una. Cierra los ojos y jala una. Esa es la que va a ganar. Oíste. Entonces. Lluvia de bendiciones para ti. Espero que te activo. Espero que compartas mi video. Espérame mañana temprano. Que mañana hay unos jueguitos. Mira. No te voy a decir porque tú vas a pensar que no. De lo bueno. Y mañana. Seguimos invito con el Rulay. Oíste. Mira. Lluvia de bendiciones. Y producción llévatelo con el chan. Chán. Que mañana. metro. Min. ¡Gracias!